Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlos, estamos en Logros Televisión. Qué bueno, de fondo ven el Festival Infantil de Mini Baloncesto, bueno, el Festival Nacional de Mini Baloncesto. Qué grato porque es ver los niños, las niñas, la cantera, y de ahí viene el relevo generacional del baloncesto, no solamente de nuestro departamento, sino también del país, porque vienen de varias regiones. Entonces, Olmedo González, el alma y nervio de este campeonato, Olmedo, nos alegra saludarlo. Y qué bueno, felicitaciones, es un evento grato y qué bueno que lo haya retomado. Muchas gracias, Carlito. Hombre, sí, mira, aquí haciendo lo que nos gusta y trabajando con la juventud, con los niños del Valle del Cauca y de las regiones subyacentes que aceptaron esta invitación, invitación que se pudo lograr gracias a la colaboración del doctor Felipe Montoya, de la Secretaría del Deporte, a la doctora Ana Milena Orozco, al doctor Carlos Felipe López, por supuesto que sí, que es un doliente del baloncesto, y a todos los padres de familia, entrenadores que me copian, vienen más de 500 niños, los he tenido estos tres días, viernes, sábado y domingo. Y podemos retomar algo que nos habíamos ganado en el Valle y que lo perdimos hace 10 años, pero que ahora, con la ayuda de todos los entrenadores del Valle del Cauca, estamos retomando, realizando campeonatos en todas las categorías y fortaleciendo, fortaleciendo básicamente el alma de los niños y en este baloncesto que ha sido, pues, ha sido escultura en el Valle del Cauca, cuna de grandes deportistas, y que desgraciadamente, pues, ahora está un poquito de caída, pero precisamente para esto lo estamos haciendo, para volver a colocar al Valle a nivel nacional, en el pedestal donde siempre debe estar. Claro, es que siempre el Valle fue grande en el baloncesto, y qué bueno que los niños, porque este es un vehículo que hemos pregoldado nosotros, Olmedo, que es el mejor vehículo para la juventud, para la niñez, esto, no solamente el baloncesto y no cualquier deporte. La asociación, la fundación es la que está con la organización de esto, ¿no? Sí, la asociación Vallecaucana de baloncesto se crea por la necesidad de competir y de poder estar mostrándoles a los niños que no están solos, que todos tienen acogida en la asociación Vallecaucana de clubes de baloncesto, Asoba Club, y nos desmeramos. Tenemos unos dolientes muy grandes, personas que nos ayudan mucho, y que nos animan para que nosotros no nos retiremos, porque la verdad es que sí es difícil, sí es difícil, por la envidia, o sea, es que nos falta, la gente cree que esto es fácil, la gente cree que esto solamente es hacerse, y esto tiene unos costos, que hasta el momento, pues, no hemos tenido los beneficios que se debería, pero el beneficio más grande para nosotros es que los niños puedan competir. Lo hacemos aquí, lo hacemos en el Evangelista Mora, lo hacemos en los coliseos, en los polideportivos de todo Cali, y de las ciudades, Candelaria, en Yumbo, en Cerrito, en Buga, en Buga tenemos un gran apoyo con el secretario del Deporte, el licenciado Eduard Hoyos, que, pues, es un basquetbolista de sangre, y siempre nos está ayudando mucho para que sigamos adelante en esta maratónica actividad que es el baloncesto. Al final, ¿cuántos equipos vinieron? ¿Y de qué regiones? Mira, precisamente nos tocó pedirle a algunos compañeros que no vinieran, porque estaban los de Pasto, estaban de Bogotá, estaban de Medellín, me tenían, al final, pues, como les digo, por la escasez de los recursos, tocó limitar el cupo, y lo dejé en 30. Se quedaron 30 equipos que no pude, que les dije que no vinieran, porque, la verdad, no los podíamos atender en las circunstancias económicas en que estamos, y un festival nacional depende, demanda muchas actividades, como la ambulancia, las carpas, los logísticos, los jueces, y eso se lleva una cantidad de dinero impresionante, que solamente con la inscripción nosotros los usanamos, y créanme que es por el amor al baloncesto que lo seguimos haciendo. Y el patrocinador principal que son los papás, ¿no?, que vienen a acompañar siempre a los muchachos. Sí, claro, si somos padres, nosotros, no, no, esto no existiría. Definitivamente, ellos son los reales patrocinadores del baloncesto en el Valle del Cauca, ellos y solo ellos. Por Candelaria, ¿cómo están las cosas? Porque ustedes nos fue hace rato para allá, y le están saliendo bien las cosas con el baloncesto. Gracias a Dios, en estos momentos, yo después de la pandemia me fui, abrí mi club, y comencé a trabajar con la institución educativa Nuestra Señora La Candelaria. En estos momentos somos campeones departamentales con la institución educativa. Tenemos un gran apoyo por parte de la alcaldesa, la doctora Jessica Vallejo y el Intercamp. Todo me apoya mucho, todo en el pueblo, todo el mundo sabe que yo solo soy baloncesto y solo trabajo para el baloncesto. Me apoya mucho, y en estos momentos el baloncesto de Candelaria es el mejor en la categoría sub-15 y sub-14 del Valle del Cauca en la rama masculina con el Club Águilas de Candelaria. Qué bueno, pues Olmedo nos alegró saludarlo, encontrarnos, hace rato no conversábamos, y qué bueno visibilizar todas estas cosas tan bonitas, tan positivas, como deja el deporte, en este caso el baloncesto. Oh, Carlitos, gracias, y esperamos seguir contando con tu apoyo y con las personas, que la verdad es que necesitamos apoyo porque estamos trabajando solos. y vean, pues como anécdota, les puedo decir de que hasta Dios está con nosotros porque desde el lunes hasta el martes, hasta el viernes llovió, y ayer y hoy hemos tenido un clima espectacular y esas son cosas, detalles que ocurren y que uno piensa, de más muchos se bajaron del bus por eso, porque estaba lloviendo, entonces que no, que no iba a llover. Yo soy confiado y sé que estoy haciendo las cosas bien y para una sociedad que lo necesita, y hasta Dios nos está ayudando. Qué bueno, Olmedo, muchísimas gracias siempre por aceptar esta invitación del periodismo de Logros. Muchas gracias a ti, Carlitos, a tu emisora, a tu apoyo incondicional para con nosotros los del baloncesto. Muy bien, ahí están las noticias positivas del baloncesto, en Logros para Contar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.